Ah, ah, ah Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más de ti Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida y después te vi partir Sin decirte adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo de saber que te perdí Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida y después te vi partir Sin decirte adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Te quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Te quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y que te quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti De ti De ti Él es Johnny Lau En rojo japa contra japa Señor ¿Qué tal canción? Me quito el sombrero Johnny Lau ha regresado recargado En esa recta final Este 27 de marzo Es la gran final de rojo